Tenemos el CLG E450 que no enciende, no enciende, se calienta algunas áreas de la oa y cuando lo conectamos a la fuente de alimentación, a la fuente regulada, solo con 1.5 voltios, entonces miren el consumo que tiene, tiene 1000 miliamperios a solo 1.6 voltios, entonces hay un corto bastante grave y vamos a analizar que encontramos, y aquí vemos que hay un comportamiento no normal en muchos condensadores, si hay en continuidad de lado a lado a tierra, ahí hay uno, aquí hay dos, en ambos lados si hay en continuidad tierra, lo cual indica que hay un corto bastante grave, por acá hay más, y por otros sectores lo que veo, lo que veo aquí, analizando la oa, es que donde iba un diodo, está, donde iba un diodo regulador de tensión, entonces está arrancado, lo más probable es que o se haya estallado o que de un golpe, se haya arrancado y quedó en corto, porque este diodo que vemos acá, protector, está en corto, tiene continuidad también a ambos lados, y esta es una línea positiva, una línea de voltaje, lo cual bloqueará todos esos circuitos y no los dejará funcionar, voy a quitar este pedazo de diodo que hay acá, y vamos a ver si tenemos solución, si tenemos solución es porque se arrancó y quedó en corto internamente, y esto nos sirve referencia para saber que un diodo cuando se queda en corto de ambos lados, también bloquearía muchos circuitos que hay y componentes que hay en la misma oa, aquí ya he aplicado flus, ya he aplicado flus y vamos a tratar de retirar esos pedazos de diodo que habían ahí, vamos a calentar, y ahí retiré el pedazo, y vamos a ver si ya enciende. Y el problema se ve a que la línea VEDBAT, la línea positiva de la batería, está en corto, está a tierra, está la positiva, está la negativa, según nos lo muestra la batería, y después de que retiré el diodo, retiré el otro diodo protector, he retirado varios circuitos que han estado en corto en la línea VEDBAT y no he podido dar solución, inclusive acá tengo algunos, los desconecto de la línea positiva y vuelvo y los soldo si no era, llevo varios, inclusive algunos ya los desconecté, y la falla estaba, era en este condensador que vemos acá, es el que me tiene en corto toda la línea, tiene en corto como 20 o 25 circuitos y solo desconectándolo a él y cambiándolo, vamos a conseguir solución. Un teléfono que no servía, que no encendía para nada, después que le quitamos el condensador que está en corto en la línea VEDBAT, vuelve a la vida y vuelve a funcionar para cobrarle el cliente, simplemente debería conseguir el condensador otra vez bueno, inclusive acá funciona sin él, pero recuerden que los condensadores, algunos de ellos están de apoyo al circuito, algunos están filtrando algunas señales y ayudar en algunos circuitos a la descarga de algunos voltajes, ahí lo vemos encendiendo, funcionando perfectamente, después que se calentaba, después de que solo dejaba tener un consumo de 1.6 en la fuente de alimentación, servicio de la rouca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.